Ovidio Guzmán se declara no culpable de acusaciones por narcotráfico Ovidio Guzmán López, alias El Ratón o Nuevo Ratón, se declaró no culpable de los cinco cargos de narcotráfico que enfrentan la Corte del Distrito Norte en Illinois. Las acusaciones son vender o conspirar para distribuir o dispensar una sustancia controlada, liderar una empresa criminal en forma continua, intento o conspiración para importar una sustancia controlada o narcóticos, lavado de dinero y transporte de bienes robados, delitos violentos o uso de armas de fuego. Guzmán López fue presentado ante la jueza Sharon Johnson Coleman, quien está a cargo de los 22 acusados del cártel de Sinaloa en esa corte en Chicago, listado donde El Ratón ocupa el número 22. El hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán Loera, también enfrenta acusaciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pero no hay claridad sobre un posible traslado a ese tribunal, aunque de lograr vencer en su caso en Chicago, entonces podría ser procesado en la Gran Manzana. El Ratón está recluido en el Centro de Corrección Metropolitano de Chicago, según la Oficina de Prisiones Federal. La acusación de no culpable lleva a Guzmán hacia un juicio que podría tardar años en realizarse, mientras los fiscales continúan con investigaciones y la recabación de evidencia. El 14 de abril pasado, el fiscal federal Damien Williams, del Distrito Sur de Nueva York, señaló que Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López comandaban la operación de fabricación y tráfico de fentanilo del cártel de Sinaloa. No queda claro cómo será la colaboración entre la Fiscalía de Nueva York con la del Distrito Norte en Illinois, donde las acusaciones del 18 de enero del 2023 se enfocan en el tráfico de cocaína, marihuana, metanfetaminas, pero no se menciona el fentanilo. La extradición de Guzmán López a Estados Unidos ocurrió el viernes 15 de septiembre, pero no fue una sorpresa, ya que el proceso legal en su contra había avanzado en medio de una creciente presión de autoridades estadounidenses. Como resultado de la cooperación policial entre Estados Unidos y México, Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos. Esta acción es el paso más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones del cártel, defendió el fiscal general Merrick Garland. El funcionario incluso destacó la labor de militares mexicanos en contra de los cárteles y la cooperación con Estados Unidos. También la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood Randall, celebró la extradición y destacó las acusaciones por tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos violentos contra Guzmán López. La extradición de López es testimonio de la importancia de la cooperación actual entre los gobiernos estadounidense y mexicano en la lucha contra los narcóticos y otros desafíos vitales. Dijo, agradecemos a nuestros homólogos mexicanos por su colaboración para trabajar para proteger a nuestros pueblos de los criminales violentos. Gracias. 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 Gracias.